Resaltan entre las plantas que predominan en jardineras ubicadas frente al edificio de cienciología, una mata de marihuana, esta a tan solo unos pasos de la salida del metro Hidalgo sobre la calle Valderas, esquina con Juárez en el centro histórico de la Ciudad de México. A pesar de que la zona es muy transitada y que las plantas se encuentran al ras de suelo, es evidente el cuidado que en especial tiene esta planta. El Universal consultó a especialistas en botánica y corroboró que efectivamente se trata de una planta de marihuana, misma que es cada vez más frecuente encontrar en camellones y jardineras de la Ciudad de México, ya sea de manera fortuita o intencional. Aunque se han presentado propuestas para legalizar el uso de esta hierba, hasta el momento en México está prohibido el cultivo de marihuana, el universal.